El afiche, la cohesión, los conectores, relación, adición, oposición, causa, efecto, tiempo. Pase 3, semana 14, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Yamilet Chávez, Diego Dueñas, Alberto, Pedri, Esmeralda Vásquez, Mario Costé, Juan Pablo, Alexander, Génesis Paola y Naomi Beatriz. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Actividad número 1. Lee el siguiente texto y observa las imágenes. Vamos a realizar la lectura despacio de la siguiente imagen. Evitemos enfermedades. La higiene es la clave. Sigamos estas recomendaciones. En primer lugar, debes saber que es importante cuidar de tu higiene personal. Ducharse, cepillarse y lavar la ropa es muy importante. También debes mantener tus manos y tu rostro limpios durante el día. De igual forma, es necesario que mantengas la higiene en tu casa y sus alrededores, ya que eso evitará que te contamines o infectes. Por último, debes asegurarte de la higiene de los alimentos, porque estos son expuestos a pesticidas o suciedades que circulan en el entorno. Recuerda, donde hay higiene, hay salud. Después de la lectura y análisis del texto anterior, hay que copiar las preguntas en el cuaderno y contestar. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto informativo. ¿Te resultó fácil de leer? Sí, es fácil porque se comprende. ¿Dónde puedes encontrar textos como este? En las escuelas, en las unidades de salud, etc. ¿Te pareció importante la lectura? Sí, es muy importante porque ayuda en nuestra salud. ¿Cuáles consejos de los mencionados en el texto practicas en tu hogar? ¿Ustedes van a escribir cuáles de esos ustedes ponen en práctica? A lo mejor, bañarse, cepillarse, lavar la ropa, hacer limpieza, etc. Menciona otras medidas de higiene que puedes practicar para evitar enfermedades. Una puede ser hervir el agua para tomar, cambiarse de ropa todos los días, etc. Actividad número 2. Lee la información. El texto anterior es un afiche. Este es un texto que presenta información breve y relevante. Los afiches tienen como propósito informar a la población. Se utiliza para dar mensajes sobre eventos, productos, servicios, o cualquier otra campaña informativa. Para comprender bien un afiche, debe fijarte en cada una de sus partes y características. Como ustedes observan en su guía, tenemos las partes del afiche. Esta parte de aquí sería el título. El título debe ir con letras llamativas que indiquen brevemente el mensaje que se quiere dar. También tenemos el texto. El texto debe ser breve con mensajes que explican el propósito del afiche. Luego hay imágenes. Sobre todo imágenes. En el afiche abundan las imágenes. Son las representaciones de lo que está escrito, es decir, el mensaje. Y por último está el eslogan. Es la frase motivadora que tiene como propósito expresar el mensaje en pocas palabras. Después que vimos un poco a detalle las partes del afiche, hay que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito del afiche? El propósito del afiche es informar a la población, en este caso a todos los niños y niñas, sobre la importancia de la higiene. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a toda la población, pero como dijimos anteriormente, especialmente a los niños y niñas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? A lo mejor lo que más le llamó la atención son las imágenes y los textos, que son breves y muy claros. Actividad número tres. Lee la información. Los conectores. Tanto en los afiches como en otros textos, es importante escribir correctamente para que el mensaje que se quiera transmitir sea comprendido de forma adecuada por los lectores. Una de las claves al momento de escribir un mensaje es utilizar conectores textuales o discursivos. Lee los siguientes ejemplos de conectores y su clasificación. Tenemos aquí conectores de adición. ¿Cuáles son? Además, asimismo, más aún y también. Conectores de oposición. Aunque, no obstante, por el contrario, sin embargo, desde otro punto de vista. Ahora veamos los conectores causa-efecto. Ya que, a causa de, por qué, puesto que, dado que. Conectores de tiempo. Después, más tarde, más adelante, a continuación, actualmente. Conectores de orden. Conectores de orden. En primer lugar. En segundo lugar. Entonces, por último, seguidamente. Y conectores de semejanza. De igual manera. Como, tal como, así como, mayor que. Identifica los conectores que usaron en el afiche de la actividad 1 y escríbelos en tu cuaderno. Dibuja la siguiente tabla para clasificarlos. Lo van a escribir en una tabla como esta. Veamos cuáles son los conectores de orden que se encontraban en el afiche de la actividad 1. Aquí van a escribir en primer lugar. En segundo lugar. Entonces, por último, seguidamente. En los conectores de adición tenemos, además, asimismo, más aún y también. En los de causa serían ya. Ya que, a causa de, por qué, puesto que, dado que. Y los últimos, los de semejanza, serían de igual manera, como, tal como, así como, mayor que. Seguimos realizando las otras actividades. Completa las oraciones usando los conectores, también, después, y, a causa de, de igual manera. En la primera oración, quedaría así. Primero me levanto, después me cepillo. En la número dos, es importante limpiar nuestro hogar y sus alrededores. La número tres quedaría, también debes asegurarte de la higiene de los alimentos. La número cuatro, es necesario lavar frutas, de igual manera, las verduras. Y la número cinco, las enfermedades vienen a causa de la mala higiene. Seguimos realizando las otras actividades. Escribe oraciones, empleando conectores de tiempo, oposición, causa y efecto, o semejanza. Veamos las oraciones que podemos realizar. La primera sería, después de hacer mis tareas, desayuno. Es importante trabajar, sin embargo, también descansar. Tengo que estudiar porque es importante para mi futuro. Es necesario alimentarse, de igual manera hacer ejercicios. Como pueden ver, hemos empleado los conectores de tiempo, de oposición, causa y efecto, o semejanza. Ustedes pueden subrayarlos. Por ejemplo, aquí, después de. En esta otra sería, sin embargo. En esta, ¿por qué? Y la última, de igual manera. Actividad. Actividad número 4. Planifica y escribe un afiche. Teniendo en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Piensa en un tema. Puedes elegir entre los siguientes. Celebración de una fiesta. Reciclaje de basura. Protección de bosques. Y zonas verdes. Antes de realizar el afiche, es necesario tener en cuenta estas preguntas. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? ¿Qué ilustración puede representar el mensaje? ¿Cuál será la frase llamativa o eslogan? Paso 2. Escribe la información en una hoja de cuaderno o papel bond con estas partes y características. Letras de distintos tamaños. Colores. Colores. Conectores textuales. Textos breves y claros. Imágenes llamativas. Frases que motiven al lector. Para elaborar tu afiche, toma de referencia el presentado en la actividad 1. Yo les traigo una idea o una propuesta de cómo podrían hacer su afiche. ¿Por qué reciclar? Porque protegemos los recursos naturales y el medio ambiente. Permitimos la creación de nuevos productos. También reducimos la contaminación y combatimos el cambio climático. Además, creamos fuentes de empleo. Como pueden observar, en este afiche se ha hecho uso de los conectores que hemos visto en esta clase. Esta es solo una idea. Si les parece, la retoman. Y si no, pueden elaborar su propio afiche. Y terminamos el desarrollo de la guía. Solo falta que se auto-evalúen. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!